Tortura, fuego, dolor, muchos quieren ver para creer, pero para conocer el infierno, es suficiente entender lo que la Biblia describe sobre ese terrible lugar. Los terrores del infierno Difícilmente podremos imaginar lo cruel y horroroso que es el infierno, pero Jesús, conociendo muy bien la realidad del infierno, habló de ese lugar para alertar a la humanidad del terrible destino que enfrentarán aquellos quienes cuyos nombres no están en el libro de la vida. El infierno es descrito en la Biblia como un lugar de fuego inextinguible, un lugar en donde sus víctimas son atormentadas tanto corporal como mentalmente. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, será atormentado con fuego y azufre, y los echarán en el horno de fuego, allí habrá llanto y crujir de dientes. El infierno es un lugar donde Dios ha retirado su misericordia y su bondad, donde Dios se revela como un fuego aterrador y devorador. Es el lugar donde los impíos llorarán y crujirán los dientes al tener que soportar el dolor y el sufrimiento más intenso que jamás hayan sentido de las llamas que los consume, y les quema constantemente cada parte del cuerpo. Sin embargo, el ardor que el cuerpo siente al ser quemado no se compara al ardor del alma siendo quemada eternamente. Los condenados serán atormentados por su sufrimiento extremo, pero también lo serán por sus propios recuerdos. Se acordarán de haberse burlado cuando oían acerca del infierno. Se acordarán que recibieron advertencias y que le rogaron que se arrepintieran, o que era imposible ser salvo y disfrutar de las bendiciones del cielo sin someterse a Cristo como Señor. Pero no hicieron caso. Serán atormentados viendo a la distancia las glorias del cielo. Ese será apenas el inicio del sufrimiento de aquellos que son condenados al infierno. Pues quienes negaron la fe, rechazaron a Jesús, o optaron por ignorar las enseñanzas, tendrán un lugar peor reservado para ellos. Si usted está regresando a la presencia de Dios y reconoce que ha negado la fe, o simplemente ha tratado de ignorar la realidad del infierno, busque un obrero o pastor hoy para saber qué hacer para reconciliarse con Dios y regresar a la fe. El bautismo en las aguas es el primer paso para obtener la salvación. Tome hoy esa decisión de priorizar su vida espiritual y cuidar de su salvación, pues será una decisión que afectará toda su eternidad.